You said forever and I'll walk a lot past your street. ¡Qué triste! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val de Canal, Val y Bigotes. Bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te guste, que te motive, que te entretenga, que te divierta, que te distraiga, que te inspire, que te algo, que te mueva algo por ahí. Y de ser así, te invito a que desde ahorita le piques a esa manita de allá abajo que dice me gusta y luego de picarle me gusta, suscríbete, es gratis. Ese botón... Listo. Ese botón rojo de allá abajo es gratis y me ayudas mucho suscribiéndote. Y así. Oye, si ya viste el título del video, pues no es ninguna sorpresa de lo que va a tratar el video el día de hoy. Y es que, fíjense que tenía muchas ganas de contarles cómo es que tengo ordenados mis libreros. Porque a mí me causa mucha intriga y mucha intriga siempre que voy a la casa de alguien de mis amigos que lee el cómo están ordenados sus libreros o su librero o cómo están ordenados sus libros. Los hay desde que los tienen ordenados por colores, los hay quienes lo tienen ordenado por orden alfabético, por autor, por editorial, por tamaños. Y hay quienes tienen como un orden raro en sus cabezas, pero hasta que nos lo explican los entendemos, no sé. Pero mi teoría es que todos nosotros en este mundo tenemos un orden para nuestros libros en nuestro librero, aun cuando parezca que no tienen un orden. Porque para la gente que no es tan lectora, tan ávido de amar los libros como nosotros, los lectores pueden llegar a ver los libreros y decir ¡Ve! Los metieron así como a la y se van, ¿no? Pero acá ustedes y yo sabemos que no es así. El orden de nuestros libreros es por algo. Hay un motivo, hay una razón de ser, hay un porqué detrás y hay un cómo. Incluso me atrevo a decir que muchos tenemos pequeños o grandes talks. Si alguien viene, porque es algo que a mí me pasa muy seguido, cuando alguien que nunca ha venido a mi casa le muestro mi, bueno, yo le llamo mi oficina estudio, oficina normalmente, viene a mi casa y ve mis libros, lo primero que hace es agarrarlos y sacar uno o dos, no sé por qué, o sea, no sé quién les dijo que era interesante sacar los libros así o no, no interesante, sino que era como correcto, no sé cómo decirlo, pero yo no voy a las casas de las gentes y saco libros, no sé, no, 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 me causa mucho talk y luego las sacan y lo vuelven a meter en donde caiga y yo así como que y claro, lo hace la gente sin malas intenciones ni nada, pero lo hace de esa manera porque no sabe que nosotros tenemos un orden en nuestros libreros que es precisamente lo que voy a enseñarles el día de hoy, el orden de mis libreros, así que vamos a darle esa intro y empezamos con el video. Primero les voy a dar una pequeña introducción a mis libreros, les voy a platicar mi historia de amor con ellos, cómo es que los tengo, de dónde los saqué, etcétera. Fíjense que cuando yo era muy chiquita vivía en un departamento donde vivíamos mi mamá, mi hermano y yo porque mi papá ya vivía acá en León y cada uno de nosotros tenía un librero. Claro que en aquel entonces yo no tenía la cantidad de libros que tengo ahora and that was okay y luego nos fuimos mudando de casas y tal y yo seguí con el mismo librero. Ya tengo aquí fácil unos más de 10 años en León ya tengo. No me acuerdo en qué año llegué, me van a tener que disculpar. Aquí va a estar apareciendo el año en que llegué a León pero desde ese año hasta hace dos años literalmente que fue cuando me vine a vivir yo solita tuve el mismo librero. Se los juro que el pobre librero era de esos a los que puedes modificarle el orden de los estantes si es más grande si es más chico tal. Yo lo movía y lo movía y lo movía en mi desesperación porque se viera diferente. Lo llegué a pintar de blanco, le llegué a hacer dibujos a los costados, etcétera. Incluso si tú tienes mucho tiempo siguiéndome ya en YouTube recordarás ese librero hubo un momento en que mi hermano me dijo ya no quiero el mío te doy el mío pero era exactamente el mismo librero solamente que pues ahora tenía dos y lo mismo los pinté, los rayé, les pegué, les quité, los acomodé. O sea, de verdad esos libreros yo no sé yo no sé cómo es que duraron tanto tiempo vivos. Total que hace dos años cuando yo bueno, poquito más de dos años cuando ya empiezo a comprar mis cosas para venirme a vivir sola y tal decido que es momento de comprarme libreros nuevos. Los míos, dos de ellos, los compré en Amazon y yo dije con dos libreros basta porque si yo tenía dos libreros en mi cuarto en casa de mis papás obviamente puedo vivir con dos libreros en mi propia casa. Llegan los libreros, me ayudan mi hermano y mi papá a armarlos, los colocan, todo y en eso me doy cuenta que quedaba un hueco enorme o al lado de los libreros o entre los libreros y que obviamente pues yo ya vivía sola, ya podía disponer de mi espacio como yo quisiera y que ya no tenía que amontonar mis libros en solamente dos libreros porque de verdad ustedes no entienden cómo es que los tenía si es que apenas empezaron a seguirme yo de verdad ya parecía un jenga mi librero para acomodar los libreros porque ya no cabían, ya no cabían. El punto es que me doy cuenta que ya me puedo expandir y dije bueno, me voy a comprar un tercer librero cuando me meto a Amazon clin, 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 clin libreros agotados no sabemos cuándo va a volver a llegar este producto yo dije no me archi re que te recontra joda me puse como histérica a buscar por todos lados de que libreros blancos y luego hasta el final se me ocurrió la brillante idea de buscar tal cual el nombre con lo que yo lo había comprado en Amazon buscarlo en Google y encontré uno en Mercado Libre igualito y así es como tengo mis tres libreros iguales y felices y así y pues bueno así es la historia de cómo llegué a mis libreros de todos modos allá abajo en la cajita feliz les voy a poner el enlace tanto de Amazon como de Mercado Libre por si les interesa adquirir un librero nuevo pronto y bueno como les dije tengo tres libreros y cada uno tiene un orden diferente así es cada uno tiene un orden diferente así que nos vamos a ir de mi izquierda a mi derecha empezando pues por el de la izquierda come on yupacar bueno estamos en mi primer librero todos mis libreros tienen cinco niveles ahora de estos cinco niveles yo ya leí básicamente tres y medio niveles de los cinco que trae y la forma en la que está acomodado es la siguiente acá arribita tengo los libros que más 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 me gustan en esta vida se podría decir que son mis libros favoritos que fíjense que he caído en la conclusión de que me causa mucho conflicto decir cuál es tu libro favorito porque no solamente tengo un libro favorito tengo muchos libros favoritos y que incluso son de diferente género o sea por ejemplo aquí tengo Freddy Player One que claramente es ficción luego tengo Yo Soy Malala que es biográfico tengo Marwan que es poesía por eso me cuesta tanto trabajo a veces decir mi libro favorito es este aquí arriba de hecho iría también es que mencionaba esos de los talks hace ratitos acuerdan dije me hace falta un libro acá arriba y veo como que puse dos libros para que cupieran y no se quedara un hueco aquí me falta la verdad sobre el caso Harry Kebert y pues eso conforma la parte de arriba mis libros top 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 favoritos que podría leer muchas veces sin ningún problema siguiente nivel lo que tengo son dos clases de libros uno son los libros de todas las personas que conozco y que yo puedo considerar mis amigos por ejemplo tengo libros de Raisa de Alberto de Claudia de Benito Taibo de los de Antonella de El Chascas de Pamela Estupia y pues algunos en los que yo he colaborado ¿verdad? por ejemplo donde está Lewis y tal esos son la mitad del estante los libros de mis amigos y de los que estoy muy pero que orgullosa y la otra mitad son libros que comencé a leer y que me estaban gustando y que por alguna u otra razón no terminé de leer algo se me atravesó algo pasó a lo mejor me dio un bloqueo lector no tengo idea pero los dejé de leer y por eso están aquí porque los pienso leer y ya los empecé a leer y así y eso es lo que tengo en el segundo estante por eso a lo mejor no se ve como tal un orden de tamaño que por ejemplo acá arriba bueno ya no se puede ver pero acá arriba sí tengo que es más o menos como por tamaños y aquí abajo está como en escalera y luego otra vez en escalera pero es que lo que pasa es que los acomodé por tamaños pero les digo la mitad son de mis amigos y la mitad son libros que ya había comenzado a leer pero que por alguna u otra razón se me perdieron ahí en el camino llegamos un poquito más abajo y en este tercer nivel tengo todos los libros o sea todos los libros que están aquí ya los leí todos absolutamente todos y dirán y cuál es el orden de estos libros bueno uno es que ya los leí y que me gustaron y hasta ahí o sea me gustaron los disfruté y ya pero no fueron mi top top ni son de amigos ni nada o sea simplemente me gustaron y ahí se quedaron acá abajo tengo libros igual ordenados lo que siempre trato de hacer es ordenarlos por tamaño independientemente de el orden alterno me refiero de por ejemplo favoritos amigos etcétera o x siempre están ordenados por tamaño en este cuarto en este cuarto nivel igual son libros que ya leí todos todos ya están absolutamente bien leídos y el orden específico de este nivel de mi librero es libros que me dieron exactamente igual o sea meh o sea en la actualidad porque tal vez en ese momento me gustaron mucho por ejemplo aquí tengo fanger tengo saikulum tengo amor y otras palabras extrañas tengo 15 días sin cabeza y así y hasta acá abajo que pues ya llegó hasta acá abajo más bien con el celular porque traerlos hasta acá abajo era un ah 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 un poco de relajo bueno los voy a tener conmigo en mi mano hasta acá hasta acá abajo como se podrán dar cuenta tengo libros especiales aquí me refiero con especiales que son todos de pasta dura o sea por ejemplo tengo harry potter y la piedra filosofal ilustrado o sea es de pasta dura tengo eh el libro sin dibujos la historia familiar de los simpson tengo el libro del cine tengo ghost girl loveseak toda la colección de historias de Edgar Allan Poe tengo un regalo para mi gran amor los de Molly Moon entonces así es como se termina de componer mi primer librero y bueno hemos llegado a mi segundo librero como les mencioné hace unos cuantos momentos igual tiene cinco niveles pero aquí a diferencia del pasado solamente dos tienen libros por así decirlo eh recordemos que hice un on haul bastante grande hace bueno de hecho hice dos on hauls eh hace relativamente nada entonces derivado de eso es que tengo tan pocos libros pero de todos modos les voy a contar cómo están ordenados los niveles para que ustedes puedan darse cuenta un poco de cómo es que ordeno mis cosas tío acá arriba en el primer nivel lo que yo tengo aparte de mis preciosos fungos de colección de intensamente que amo me hacen falta todavía ya lo sé la mitad son libros que ya leí y que me gustaron mucho muchísimo también son de mi top pero como no cabían en el estante de acá o ya no los pensaba súper acumular y amontonar solamente porque quería que estuvieran todos mi top hasta arriba del primer nivel pues decidí ponerlos acá y la otra mitad igual recordemos que todo lo ordeno por tamaños son libros que me llaman mucho la atención y que pienso leer muy pronto muy pronto o sea acá recordemos que tengo libros que empecé a leer y dije a la mitad acá estos la mitad son libros que quiero empezar a leer muy pronto segundo nivel además de este soporte para el tripié del celular todo ordenado por tamaños aquí me gusta cómo se ve porque siento que todos son un poco como del nivel y aquí tengo libros que claramente no he leído y que no tengo prisa por leer tampoco o sea simplemente son libros que siento que llegaron aquí sin un orden en específico pero que mi cerebro me dijo pon a esos libros juntos y fue lo que hice el punto es que no tiene como un orden como tal este anaquel o sea simplemente son libros que se me hizo que se veían bien juntos los coloqué y pues sí son libros que sí pienso leer claramente por eso siguen en mi librero sin embargo no tengo prisa por leerlos en este siguiente nivel solamente tengo un libro está aquí a desamparado por así decirlo porque este libro es para aprender a leer el tarot no tengo un tarot real tengo ganas de tener uno no soy como que súper creyente del tarot sin embargo se me hace una dinámica interesante entonces por eso quería aprender a leer el tarot y tengo aquí mis tazas como de colección yo no colecciono tazas para nada sin embargo esas son tazas especiales esa de acá es de los Dallas Cowboys que me trajo mi hermano de un viaje que hizo que nada tiene que ver con el viaje que hizo pero me la trajo pensó en mí gracias este es de bonito león y esta es de cuando fui al internado a trabajar a Random House a la Ciudad de México en cada uno tengo plumones diferentes acá tengo plumones permanentes acá tengo plumones de pintarrón acá tengo crayolas tijeras y lápices acá tengo una maceta que me regaló un amigo muy querido y luego acá tengo mi mini espacio de Star Wars porque me gusta mucho no soy la más fan no sé todo de Star Wars sin embargo me gusta mucho y eso me hace feliz tengo dos chubis un pin un yoda y un trooper y tengo acá más plumones y un prit abandonado abajo en este estante que ustedes también están viendo tengo toda mi colección de libretas me gustan mucho las libretas eso sí las colecciono y pues aquí las tengo y me hacen muy pero muy que feliz y bueno hasta acá abajo ya otra vez me cambié al celular lo que tengo básicamente es eso tengo toda mi colección de revistas witch yo era súper 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 fan cuando era chiquita y aquí la tengo me rehuso a deshacerme de ella es la verdad acá tengo objetos punzocortantes tengo de que cuters tijeras engrapadoras perforadoras y todo ese relajo tengo mis libros de papiroflexia estos son libritos que voy a donar pero ya tienen destinatario y estos son insumos para crafting al igual que por acá que están más insumos para crafting pero ahorita se los enseño y pues nada así es como termina este segundo librero y así es como llegamos a mi tercer y último librero este tiene un orden peculiar simpaticón y es que visualmente bueno aprecienlo un momento la parte de arriba aunque sea visualmente siento que es mi librero más bonito aunque no sé por qué si es el más bonito no está como en medio que sería como lo primero que veas al entrar a mi oficina pero sí personalmente siento que es el más bonito y les voy a explicar por qué porque acá como se podrán dar cuenta tiene todos todos absolutamente todos los libros del mismo tamaño y tiene un orden un poco como por colores miren rojo blanco azules amarillos rosas naranjas y luego acá abajo de nuevo más o menos todo por el mismo tamaño acá abajo lo mismo bueno y hasta allá abajo que no pueden ver pues también pero por eso se me hace que es tan visualmente bonito tal vez en algún punto decida reordenar y mandar esto para allá pero el motivo por el cual aunque sea más bonito visualmente y está hasta acá y no en medio es porque como les mencioné anteriormente en el librero de en medio tengo libros que ya leí y que quiero leer pronto y que aparte están hasta arriba libros que son mi top entonces siento que si muevo esto para acá se desharía un poco en mi cabeza el orden como que sigue no así como de top top y así no sé son cosas cosas mías pero bueno acá hasta arriba el orden como tal les digo es obviamente por tamaños sin duda en alguno y dos por color si a lo mejor de repente se pierde un poco tendré que arreglar esto porque todos son azules pero son como que tonos de azul tengo que arreglar ese asunto pero este video no es el momento para hacerlo y son libros que no he leído ni uno solo luego siguiente estante son libros que algunos ya leí y otros no pero no están en el librero donde ya leí las cosas ni en mi top ni así por una sencilla razón aquí es donde empieza como el orden especial aparte de que ya es especial en general es especial porque empiezan las sagas y empiezan acomodados por colección o sello editorial ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo todos esos que ustedes ven aquí que son rojitos o violetas o como los quieran llamar son de la colección de De Bolsillo de Random House de el sello editorial micírculo de lectura.com una plataforma que estaba bien chida y que ahorita sigue en pausa pero el punto es que todos son de la misma colección y luego por ejemplo ese sigue siendo De Bolsillo esos son De Buencillo luego están Booket que Booket es la edición De Bolsillo pero de Planeta y luego todos los demás que están acá arriba digo aquí al lado también son de la misma colección como De Bolsillo de las editoriales ¿no? tenemos también como De Tusquets de HarperCollins de les digo Planeta Random House etcétera y acá es donde está la primer la primer trilogía slash saga que es The Selection estos libros dos de ellos me los regaló mi amiga Gafsten Divergent es un huérfano es el único libro de esta edición que me encanta y la amo y la adoro pero no sacaron los demás libros de la trilogía en esta edición lo cual me molestó muchísimo en esta parte de mi librero les digo que allá arriba ya habían comenzado como una parte de las sagas algo que continúa aquí abajito achú tengo ganas de estornudar achú achú salud gracias acá abajo tengo la saga incompleta también de los juegos del hambre me falta el último que es sin sajo pero vean que preciosas falta sin sajo lo voy a conseguir lo voy a buscar don't worry 50 sombras de grey tengo parte de una serie de eventos desafortunados tengo el el box set de hermosas criaturas beautiful creatures y luego aquí tengo una saga que me molesta aparte de porque odio a la autora en estos momentos me molesta porque no sé a quién se le ocurrió a mis papás la brillante idea de comprarnos del 1 al 5 en pasta dura de de harry potter y luego el 6 y el 7 comprarnoslo en pasta blanda y la colección se ve fea así de todos modos aquí está pero no encajan con la colección acá por eso no están del lado de ellos porque me molestaría como el y así luego más abajo aquí abajo tengo la saga del señor de los anillos fabuloso luego tengo la saga de crepúsculo que mi mamá fíjense que no les he contado esta historia pero mi mamá nunca me quiso comprar crepúsculo o sea el libro 1 entonces ese me lo prestó para leerlo una amiga y luego de eso pues ya me compró de que luna nueva eclipse amanecer pero nunca nunca tuve crepúsculo y hasta después que sacaron de que vida y muerte y venía en la edición especial de que se lo volteaba a hacer a crepúsculo pues así es como tengo la saga completa ajá seguimos bueno fun fact hasta acá abajo que hasta acá miren tengo un relajo porque son todos los libros o parte de los libros que saqué del on hold por eso están aquí como que sin gran cuidado y sin gran orden son los libros que saqué esperando a que tengan un dueño y acá tengo más cosas de crafting y así y bueno así es como terminamos mi tercer y último librero y bueno así es como termina el recorrido por el acomodo de mis libreros espero que este video les haya gustado la verdad yo disfruté mucho haciéndolo y me gusta que ustedes adentren un poco más en cómo es que yo tengo mi vida ordenada entonces si te gustó este video no olvides darle manita arriba y compartirme cómo es que tú tienes ordenado tu librero o tus libreros en tu casa y si piensas que el orden de mis libreros tiene un sentido o carece de sentido para mí tiene todo el sentido del universo así que solamente quiero saber tu opinión no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales tengo instagram twitter tiktok facebook y también tengo un precioso podcast que se llama soy como tú el cual puedes escuchar todos los viernes sin falta en las diferentes plataformas de streaming como son spotify apple podcast google podcast ibooks himalaya y por supuesto aquí youtube que lo puedes tanto ver como escuchar y pues nada les mando un gran 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 abrazo y nosotros nos vemos la próxima semana o el viernes con el podcast adiós y Gracias por ver el video.